A veces la vida nos dirige hacia una dirección, algunos por el bien, algunos por el mal, nosotros hacia el destino. Comenzó el Revolume, más allá de la actitud, en esa actitud que no está en mi altitud, esperen la evolución. No llegan a mi magnitud, tienen un tiro instantáneo y comenzó el Revolume, más allá de la actitud, en esa actitud que no está en mi altitud, no esperen la evolución, no llegan a mi magnitud, tienen un tiro instantáneo. Desapagamos la luz por ser fucking guillú, es mejor que se caen y cambien esa actitud, acéptelo, somos mejores que tú y tú, traigan ese tal corrido del Revolume. Si tienen buenos dientes, quedarán bien bien tú, se lo merecen porque son unos from two, van a cambiar de color rojo a azul, los sonamos de este oeste norte sur. Bendito, cantan peor que fue a la Abdul, cuando nos ven se les sale el espíritu. Dan River Sama, rápido que tira el capicú, esto es la mesijaya, sobrepasa inquietud. Aguanten las cosas, se hacen con promptitud, no como un nene chiquito, entrando en juventud. Somos bestiales, le volcamos su salud, instantáneo, 8.0, alta magnitud. Revolume. Revolume. Mas allá de latitud, de esa actitud, que no están a mi altitud, esperen la evolución. No llegan a mi magnitud, tiene un tiro instantáneo. Revolume. Revolume. Mas allá de latitud, de esa actitud, que no están a mi altitud, esperen la evolución. No llegan a mi magnitud y un tiro es de nefio Es una sorpresa, es por la pobreza Cuando uno mata es porque hay billetes en la mesa Pensamos en un pacto, ya el amo está intacto Calentón de sopletón, de agiten hasta tus contactos Le he dicho acerca de ti, verás como yo te enderezo Dios bendiga a mi familia, si algún día no regreso Se hace un alta, que matan hasta los bebés con alta Si debí algo falta, muere el primero que salta ¿Qué hago? Tú tienes el estilo pa' matarlo O sáquenle el 15 que hay tiro pa' gastarlo Ellos empezaron y tú puedes terminarlo Eliminarlo de la vida cuando vayas a terminarlo Hago en claro, en qué nivel ustedes creen que están Si yo soltamos bomba que en el chón, Afganistán Tranquilo, no dejes que la bestia se respierte Tú le gastas el dinero a la persona que te impone Son revolución, más allá de la actitud Dejen esa actitud que no están a mi altitud Desperen la evolución No llegan a mi magnitud y un tiro en stand-up Eliminación revolución, más allá de la actitud Dejen esa actitud que no están a mi altitud Desperen la evolución No llegan a mi magnitud y un tiro en stand-up No será igual cielo Flaco el marro Let's go Letra fina en Lo verdadero en esto Prove de la nueva década Hacia el destino Gracias por ver el video Gracias por ver el video